El ex primer ministro y líder de la oposición de Kenia, Ray Laodinga, llamó hoy a los kenianos a protestar de nuevo contra el gobierno del presidente William Ruto, pese que la policía ha desautorizado estas manifestaciones. La agencia EFE tiene la historia completa. El ex primer ministro y líder de la oposición 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 de la oposición. La oposición de 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 la oposición. ¡Suscríbete al canal! Estas y otras informaciones las encuentras ampliadas en nuestro portal web noticiasrn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN.